Muy buenas a todos, de vuelta a mi canal, a 2 y 4 ruedas. Toco a un nuevo noticiero con todas las novedades de programas 2023, especialmente de las estrellas del Bahrain y el Grupama FDG, del progreso de algunos ciclistas como Egan Bernal y Joder, y lo último de carreras y calendario de Cicocross. Mañana mismo subiré el resto de la actualidad con un nuevo noticiero centrado en el mercado y equipos, especialmente el fallido B&B. Tenéis disponible en el canal la primera previa de equipos para la temporada 2023, en la que hablo del Bike Exchange, y una encuesta en la pestaña de comunidad para que decidáis el equipo del Cabralet en la siguiente previa. Un like, comentario y suscripción, siempre se agradecen, y vamos con la información. Empezamos este noticiero con las declaraciones de algunas estrellas como las del Bahrain Victorious. El dúo de Landa y Bilbao acudirá al Tour de Francia, mientras que Caruso y Haig irán al Giro de Italia, pero tenemos muchos más detalles. Landa quiere estar en mejor forma y más activo en la primera parte del año para volver a ganar pronto, ya sea en la Itzulia, Tirreno o la Vuelta a Cataluña. Aspira está cerca del podio en la Ronda Gala, y es muy posible que acude también a las clásicas de las Ardenas y la Vuelta. Su compañero, Peyo Bilbao, iniciará bien pronto la temporada en el Tour Down Under, en el que espera ser ya competitivo, y sus dos grandes objetivos de la primera mitad de temporada serán la Itzulia y las Ardenas, en las que no se ha prodigado mucho hasta el momento. No estará en la clásica Jaén por decisión logística del equipo, pero desea acudir a la Strade Bianche y hacerlo bien, como el año pasado. En cuanto a los otros dos vueltomanos del Bahrain, Damiano Caruso acudirá al Giro de Italia con las ganas de obtener una victoria de etapa y ayudar a Haig en la general o tomar las riendas si fuese necesario. El italiano seguirá el siguiente calendario hasta la Corsa Rosa, Valencia y Ruta del Sol, Tirreno Adriático y Miranza en Remo, y concentración en altura y Romandía en abril. Jack Haig será el otro en el Giro, necesitado de nuevos desafíos tras dos años con las mismas carreras, y se da la partida en la Ruta del Sol, la París-Niza y el Tour de los Alpes como última carrera antes de su gran objetivo, la Corsa Rosa. Previa concentración en altura, claro está. Una de las revelaciones de la pasada temporada, el colombiano Santiago Buitrago iniciará el 2023 en el Saudi Tour, y tiene muy claro qué gran vuelta le gustaría correr, el Tour de Francia, con un recorrido que le beneficia mucho más que el del Giro, aunque reconoce que lo tiene que evaluar con el equipo. Y dos clasicómanos del equipo, Mohoric y Wright, también desvelaron parte de sus calendarios. El esloveno quiere estar a tope en las clásicas de primavera, especialmente la Milan-Saint-Rémo, Paris-Roubaix y Lieja-Bastogna-Lieja, y también acudirá a la Estrada de Bianche, la Tirano Adriático, la Amstel Gold Race y la Flecha Balona. Deseará también obtener una victoria de etapa en el Tour de Francia y estar a un gran nivel para el Mundial, en el que aspira a todo. Por su parte, Fred Wright iniciará su temporada de confirmación en la Comunidad Valenciana, seguida de la Omblop Head New Westblad, la Paris-Niza, Milan-Saint-Rémo y las clásicas del Norte, con Flandish y Roubaix como los grandes objetivos. Luego acudirá al Tour y al Mundial, e incluso se plantea un tercer pico de forma para el final de temporada. Vamos ahora con los planes del Grupo Amadetegi. David Godou irá al Tour de Francia con el podio como objetivo aprovechándose de la poca contrarreloj. Ahí se encontrará con Agnodemar, que quiere volver a la Ronda Gala por mucho que el equipo no se seleccione pensando en él. El Sprinter tiene el objetivo de llegar a las 100 victorias como pro, y podría conseguirlo, pues actualmente tiene 91. Las primeras podrían caer en el Tour de Antalya, la carrera en la que debutará en febrero. Por su parte, Thibaut Pinot hará muchas carreras francesas y tendrá el Giro como el gran objetivo tras 5 años de su última aparición, y con el objetivo de ganar etapas en las jornadas de montaña. ¿Y quién irá a la vuelta? Pues varios de los jóvenes que han ascendido este año de la Conti, especialmente Romain Gregoire y Leni Martínez, de los que podéis conocer más en el vídeo de Jóvenes Promesas para 2023, que subí hace poco más de dos semanas. El objetivo será abrir ya en la Ronda Española, al igual que en las semiclásicas de la Copa de Francia, donde Pizzi, Penjoet o Gregoire podrían lucirse. Las clásicas de Flandes y las Ardenas serán el territorio de Stéphane Kuhn y Valentin Madouat, que espera dar un salto más tras despuntar bien alto el año pasado. El suizo quiere ser competitivo ya en la All-Blobhead New Westblad a finales de febrero antes de afrontar los monumentos, con el arco iris del Mundial Contra-Reloj como gran objetivo de la temporada. Vamos ahora con 4 de acudirán al Giro de Italia. La nueva incorporación para la Corsa Rosa es Warren Barguil, que aspira a obtener un triunfo de etapa y completará el trío de victorias en las tres grandes. Una buena labor en las clásicas seguirá siendo su principal objetivo, eso sí, como vimos este año, y el francés no descarta acudir tan bien al Tour de Francia. Ebenepoel comentó que el Mundial Contra-Reloj e el Lombardía también serán dos objetivos la próxima temporada. Tras un grandísimo 2022, Renko dejó claro que el grande deseo de su carrera es imponerse en las tres grandes vueltas una vez. La vuelta ya la tiene, el Giro quizás en 2023, y el Tour en 2024. Patrick Lefebvre dejó caer que, aunque sea pronto para decirlo, su presencia en la Ronda Gala, teniendo en cuenta esa crono final entre Niza y Mónaco, es muy golosa. El belga tendrá a un grandísimo rival en las cronos del Giro, Filippo Ganna, que confirmó que iniciará la temporada en San Juan, en primavera acudirá a la Milan-Saint-Rémo en la Paris-Roubaix, y sus dos grandes objetivos serán el Giro de Italia con sus kilómetros contra-reloj y el Mundial de Glasgow. Y el cuarto es Eddie Dunbar, que si todo va según lo planeado, acudirá 100% al Giro de Italia como líder del Bike Exchange, equipo del que tenéis la previa 2023 ya disponible en el canal. Matt White dejó caer la posibilidad de que el irlandés acudiese también a la Vuelta a España. Vamos con el UBI y con Tadej Pogacar, que definió el Tour y el Mundial como sus grandes objetivos, y dejó la puerta abierta a acudir a la Vuelta a España, asegurando que estará más tiempo en España el año que viene. La ronda española será el gran objetivo de su compañero Juan Ayuso, con un calendario que conocerá en unos días enfocado hacia la misma y que será similar al de 2022. En el AG2R hemos de destacar a Greg Van Avermaet y Ben O'Connor. El australiano, además de volver a apostar por llegar al podio del Tour, quiere imponerse en alguna vuelta de una semana como la Paris-Niza o la Vuelta a Cataluña, y el veterano belga desea ser de la partida en el Tour de Francia tras perderse desde este año por decisión del equipo, y si bien reconoce que ya no está para ganar un monumento, cree que puede obtener algún top 5 en el periodo de clásicas. ¿La retirada? No llegará al final de 2023, aunque si llegara el Tour de Flandes quizás se lo piense. Y vamos terminando con Jolene Alphilippe, que en 2023 acudirá a las clásicas flamencas, incluido Tour de Flandes, de acuerdo a Patrick Lefebvre, que volvió a recordarle que ha de ponerse las pilas y demostrar su sueldo de campeón. Queen Simmons seguirá un calendario semejante al del año pasado, estando listo para la Astra de Bianchi y las clásicas, en las que quiere estar ahí delante en los finales. Y el Tour, eso sí, ha asegurado que será más selectivo con su gasto de energías y que es momento de conseguir victorias. Por su parte, Jay Hindley dará inicio a su temporada 2023 en la carrera de casa, el Tour Down Under, en el que debutará. Y uno que tuvo un 2022 complicado y de debut en el World Tour con el Trek Segafredo, Marcus Hultgaard se centrará en las clásicas flamencas la próxima temporada, y sueña con el Tour de Flandes, aunque reconoce que apoyará a Pedersen y Stuyven. Christophe Laporte mezclará liderazgo ocasional con el trabajo por sus compañeros, y ansía llevarse una gran clásica en 2023, tras quedar segundo tanto en la Grand Development como en la E3 este año. Y el último que hablaremos es Gianni Moscón, que tras un horrible 2022 afectado por el COVID persistente y una infección bacteriana, se llegó a plantear la retirada, aunque ahora ya se siente listo para la próxima temporada, en la que debutará en el Tour de Nander y tendrá la Paris Roubaix y el Giro de Italia como principales objetivos. Vamos ahora con ciclistas particulares y empezamos con Egan Bernal, que continúa su preparación para la temporada 2023. Y vaya se está preparando, pues los esfuerzos que de vez en cuando cuelgan Strava son súper meritorios, especialmente uno del pasado 6 de diciembre que estaréis viendo, 230 kilómetros en 7 horas, apocalíptico. Dos días después colgó un vídeo en su Instagram pedalando bajo condiciones monzónicas, animando a sus seguidores a no rendirse nunca y luchar siempre. ¿A qué nivel le veremos ya en San Juan y en Julio en el Tour? Algunos indican que este volumen de esfuerzo, con estas increíbles distancias recorridas sobre el sillín, es muy semejante a los entrenamientos que hacían 2020 y que en parte le crearon sus problemas de espalda esa temporada, viéndose obligado a abandonar el Tour de Francia. ¿Creéis que podrían llegar a ser perjudiciales? De momento da la impresión que Gann está listo para el 2023. Otro colombiano del que hemos de hablar es Álvaro José Jodej, que tras el atropello que sufrió a finales de diciembre de 2021 y volvió a los entrenamientos hace un mes, seguía dando pasos de gigante y pudo incorporarse a la contratación de su equipo, el UAE Team Emirates, en la Nucía, en la provincia de Alicante, España, reuniéndose con sus compañeros. Dos del Jumbo Visma también continúan progresando en sus recuperaciones. El primero es Primoz Roglic, que después de ocho semanas desde la operación en el hombro, está renudando poco a poco sus entrenamientos sobre la bici, aunque todavía no puede extender su brazo completamente. Espera estar a un nivel aceptable en la segunda concesión del equipo en enero. El otro es Tijsvenut, que está casi plenamente recuperado de su fractura de una vértebra cervical y ya ha podido iniciar sus entrenamientos con la bici en carretera. Ahora tan solo sufre de tortícolis y espera estar listo para la vuelta a la competición tras año nuevo. Y un venga que se ha despedido de su equipo, el Quickstep, es Sting Stills, que tras el duro accidente y las fracturas que sufrió en los seis días de Gante y que comentamos en el cuarto noticiero ciclista de noviembre, ya ha vuelto a entrenar con el rodillo. Stills ha asegurado que no se rendirá en su búsqueda de un nuevo contrato para el año que viene, aunque reconoce que el accidente ha dificultado las cosas y no va a esperar eternamente a la oferta que quizás nunca llegue. Y ya tenemos el veredicto del caso de agresiones que involucraba a Peter Wenning e introdujimos en el sexto noticiero ciclista de noviembre. El ex ciclista y actual director deportivo en el Bike Exchange y su suegro han sido condenados a 80 y 60 horas de servicios comunitarios respectivamente. Tenéis más información en el noticiero antes mencionado y un artículo de Filler Flits que os dejo en la descripción. Y termino este apartado con David de Rebellín, del que además de las novedades que incluí en el comentario fijado del primer noticiero ciclista de diciembre y que estaréis viendo en pantalla, tenemos que la autopsia para determinar exactamente las cosas de su fallecimiento ha debido ser atrasada del 13 de diciembre al 19. Esto se ha hecho para evitar posibles problemas burocráticos derivados del proceso de detención del caminero alemán sospechoso de acabar con la vida del veterano ciclista. Actualmente, el hombre se encuentra en su país de origen, no se han impuesto medidas cautelares desde Alemania y puede circular libremente, mientras que sabemos bien poco de la orden de detención europea que se estableció en su contra. Todo esto supone, a su vez, que los funerales en honor a Rebellín en la Catedral de Lonigo deban retrasarse todavía más y no se ha establecido una fecha fija para ellos. Toca ahora la sección de carreras y calendario, en la que empezamos con las grandes vueltas. Tenemos más detalles de la contrarreloj final del Tour de Francia 2024, que será de unos 20 kilómetros y llevará a los ciclistas desde Mónaco a Niza. El Principado también fue escenario de una crono en la grande par del Tour 2009 y será la séptima ocasión en la que la ronda gala pase por Mónaco. También tenemos cositas de la Vuelta a España 2023 a un mes de su presentación, como la ya casi segura confirmación de que el Anglirus será el final de la penúltima etapa, y que Kangas Donis está tratando por todos los medios de que la subida a los lagos de Covadonga se incluya también en el recorrido como otro final de etapa, quizás de la décimo novena. Consideran que esto es necesario, pues en 2023 se cumple el 40 aniversario de la primera aparición de Lagos de Covadonga en la ronda española. Y del giro tenemos la presentación de la maglia rosa de la próxima edición, que, oh sorpresa, será rosa, con un estilo moderno y digital diseñado por Castelli, según comentan desde la organización. Sacaron incluso un NFT, y bueno, digamos que no está siendo muy exitoso. En cuanto a otras carreras World Tour, tenemos que el recorrido de la Paris-Niza, que tendrá lugar entre el 5 y 12 de marzo, se desvelará el 5 de enero. La Omelope Head New Westblatt, la clásica de apertura del calendario belga, mantendrá a Ninove como en la manita hasta la edición 2025, aunque el final exacto cambiará y será en Elisabeth Land, ofreciendo un último kilómetro más atractivo y ligeramente a cuesta arriba, según la organización. La carrera constará de 207 kilómetros, y en los últimos 20 tendremos el encadenado Moore-Cappell-Moore-Bone. Y también se ha desvelado el recorrido del E3 Saxo Classic, que será idéntico al de 2022, con salida y llegada en Jarebelke, números de extensiones y varios sectores de pavés, incluyendo escenarios como el Tijenberg, el Paterberg o el Lou de Quarremont. Muchas más novedades tenemos entre las carreras de nivel punto pro y punto uno, como el recorrido de la segunda edición de la clásica Jaén para Iso Interior, que tendrá 139 kilómetros, 55 de ellos de este rato, divididos en 8 tramos, con salida en Úbeda y llegada en Baeza, y con un circuito final al que los ciclistas darán 3 vueltas. La prueba se celebrará el 13 de febrero. Otra carrera española, la Vuelta a Murcia, tendrá lugar dos días antes, saldrá del municipio de San Javier, en el Mar Menor, tendrá cobertura televisiva que podrá ser seguida por Eurosport y 7TV, y contará con la presencia de Luis León Sánchez. Seguimos con una muy mala noticia. El Tour de Colombia tampoco se celebrará en 2023, tras las cancelaciones de los dos últimos años, pues la Federación Colombiana se ha visto incapaz de cubrir el presupuesto y los recursos necesarios para su celebración. Otro año más, que perdemos la oportunidad de ver a los equipos locales contra los mejores vueltour. Y nos quedamos en América del Sur con el Tour de San Juan, que desveló el recorrido de su tercera etapa, con 135 kilómetros y con inicio y final en el circuito San Juan-Villicum. Volvemos al continente europeo con el Tour de Noruega, que en 2023 empezará en Bergen y volverá a contar con 4 etapas y no con las 6 de la pasada edición, disputándose entre el 26 y 29 de mayo. Esto se debe, según la reducción del evento, al incremento de los costos organizativos y para poder mantener la prueba como un evento económicamente sostenible. En cuanto a Tour de Gran Bretaña 2023, si bien ya sabíamos que acabará en Gales, tendrá su gran depart en el área metropolitana de Manchester, ciudad en la que Matisse van der Poel se aseguró su victoria en la edición 2019. De carreras francesas, tenemos la presentación del Grand Prix de Adenaim 2023, que se celebrará el 16 de marzo y tendrá unos 196 kilómetros bastante movidos, con 12 sectores de paves en la segunda mitad del recorrido, totalizando 22,8 kilómetros de empedrado. Una mala noticia la tenemos con el Tour de la Provenza, pues de acuerdo al equipo, Marion Rousse ha abandonado su puesto de subdirectora de la carrera por desavenencias económicas con Pierre-Maurice Courtat, el organizador del evento, que lleva dos años sin cumplir sus compromisos. Otros proveedores de servicio de la prueba tienen problemas semejantes con Courtat, y todo esto podría desembocar en la desaparición del Tour de la Provenza, que fue creado en 2016 y tenía prohibido llevarse a cabo entre el 9 y 12 de febrero. Algo mucho mejor lo tenemos en la presentación del cartel de la próxima edición del Trobro León, una famosa semiclásica bretona con tramos de tierra celebrada en mayo. León Pichón, que ha participado en 11 ocasiones de la carrera, es el protagonista del cartel junto a un cerdo, que es el premio que otorgan al ganador. Y terminamos este repaso con una prueba africana 2.1, concretamente de Gabón, la Tropicale Amizabongo, que tras dos años sin disputarse, volverá al calendario 2023 del 23 al 29 de enero. Serán ocho etapas y varias selecciones nacionales africanas serán acompañadas por el Total Energies, Burgos BH, el filial del IF Education, el BINGOL y un nuevo continental turco. Y finalizamos este noticiero ciclista con el Cicocross, en el que tenemos el anuncio del calendario restante de Tom Pitcock. Serán nueve pruebas, la mayoría en torno a la Navidad, incluyendo una visita a las Copas del Mundo de Dublín, que ya ha tenido lugar, y Benidorm. Si bien seguimos con la duda de si acudirá al Mundial el 5 de febrero, ya tenemos cinco enfrentamientos entre Matip Van Der Poel, Watt Van Aert y Pitcock. Moll, Gavere, Zolder, Diggem y Lohenhout. Cinco carreras en ocho días. Queda la confirmación de las carreras que disputará Van Aert en 2023. También tenemos a dos que volverán pronto a esta disciplina. El primero es Snedek Stíbar, que estará en unas seis carreras más y volverá al Cicocross el 27 de diciembre en el superprestigio de Zolder. Además, espera estar en el Mundial en Hugerheide, aunque tomará la decisión a mediados de enero. Y el segundo es Quinten Hermans, que hará su retorno en el Exact Cross de Moll el 23 de diciembre y extenderá su presencia hasta los campeonatos de Bélgica el 15 de enero. Su presencia en el Mundial de Hugerheide dependerá de si ve factible estar en el top 5. Recordemos que a partir del 1 de enero, vestirá los colores del alpecín de Koenig. Y terminamos ya con Michael Van Turenhout, que ha renovado su contrato con el Powell Southend Bingle hasta el final de 2025, por lo que continuará formando una dominadora dupla con el Servit. Y con esto hemos terminado este tercer noticiero ciclista de diciembre, en el que hemos tratado todo lo referente a los programas 2023, las novedades de algunos ciclistas como Bernal y de numerosas carreras, además de Cicocross. Mañana mismo tendréis el resto de noticias de esta semana. Recordad que tenéis la previa del Bike Exchange ya en el canal, y podéis votar para decidir de qué equipo será la siguiente. Like y suscripción siempre son bienvenidos, y hasta la próxima.